El Norte del Norte Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en Tokio, Japón, en una zona que se llama Nagano Broadway. Nakano. Nakano Broadway. Hoy empieza aquí, es un pasaje gigantesco donde puedes encontrar figuras retro de los videojuegos de los 80s, 90s, es diferente a Akihabara, en Akihabara es un poco más turístico, también de anime, videojuegos y algunas figuras, aquí puedes encontrar otras cosas adicionales a las que hay en Akihabara y es menos turístico. Pues apenas nos vamos a visitar y les estaremos contando que tal está Nakano Broadway. Para llegar a Nakano Broadway es bien sencillo, está la estación, literal, afuera de la estación de Nakano, esta es de la Sobu Line y por ahí de la Tohu Line que es la naranja y la amarilla y es muy sencillo llegar, uno sale de la estación del tren, en la salida norte y ya estás en Nakano Broadway, como decía Mari, es una opción no tan turística lo que vimos por ahí en blogs y otras páginas, es que en este lugar pues encuentras cosas a mucho mejor precio que Akihabara y por lo mismo que no es tan turístico, aunque ahí vemos muchos turistas, ¿verdad? Aunque no es muy turístico, se supone que encuentras más opciones y más baratas. Ya les estaremos informando de nuestras compras en Nakano Broadway. ¡Hasta luego! La musiquita que ponen es como de marimbita, me siento como en el puerto Jarocho. Un saludo para Veracruz, la gente que nos sigue de Veracruz, por allá, Ricardo. Un saludo también, antes de que se nos olvide, a Marina. Ah, en la sección de saludos. Y a Alexa. Alexa. Que nos ven. Que siempre nos siguen en todos los videos que hacemos. Muchos saludos desde Japón. Salúden en japonés. Ojozayimas. Alexa. Ojozayimas. Alexa. Ojozayimas. Marina. Ojozayimas. Quería ver los animes y los... El japonés, miralo. Ahí está. y vamos a una tienda que se llama superpotato estamos en un edificio aquí en Japón vamos a tomar el elevador porque es en uno de los está toda la meca de los videojuegos